Muy buenas curcuminos, veréis que hoy hablamos de la vitamina C, esa gran vitamina, importante vitamina que todo el mundo desconoce o no se sabe para qué lo tomamos, o si lo tomamos, cuándo lo tomamos, cuál es mejor, qué dosis, bueno, vengo a traer esto a la ciencia como siempre, yo soy el doctor Alex Yañez de la Cal, laboral en nutrición, doctor en ciencia de tía y de deporte, con varios másteres en nutrición, yo os vengo a hacer un poco el resumen de ello. Vitamina C, ¿para qué funciona? Pues sobre todo tiene evidencia a lo mejor del sistema inmunológico, ya que aumenta las naturalquines y medio de tenencia alfa, importantísimo, por eso tiene evidencia para problemas respiratorios como resfriados, neumonía, incluso en COVID ha tenido algún peper muy interesante y como siempre os dejaré en la cajita. También disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Otro beneficio importantísimo es que aumenta la oxitocina, cuando está disminuida da muchos problemas, sobre todo temas hormonales y ayuda a aumentarla de forma natural. También tiene otro beneficio de la vitamina C y es que disminuye la ansiedad, depresión, fatiga y aumenta el BDNF alfa. BDNF alfa es un neuroprotector muy, muy importante tener en cuenta cuando por ejemplo el Parkinson Alzheimer o incluso demencias o depresiones, que el BDNF alfa se ve disminuido y al aumentarlo pues es un neuroprotector muy interesante. También otro beneficio que tiene el cortisol, la vitamina C y me ha adelantado, es disminuyendo el cortisol, esa hormona del estrés y también esto lo provoca porque directamente ataca a disminuir interloquinas 1A, interloquinas 2, interloquinas 6, interloquinas 8, interloquinas 10 y todo esto hace que disminuyendo y teniendo un efecto antiinflamatorio, entonces interloquinas que tienen un efecto inflamatorio en nuestro organismo, pues disminuyendo esa inflamación, efecto antiinflamatorio, disminuye el cortisol. Otro beneficio que tiene es que ayuda a mejorar la calidad de colágeno y óseo. En el vídeo del colágeno hablo justamente de la combinación de colágeno más vitamina C que muchas veces viene acompañado y es una combinación tremenda. Otro beneficio que tiene es que activa proteínas HSP-P70, que es un tipo de proteína que protege al músculo frente al daño estructural, frente a las roturas, cuando tocamos las estructuras y hay un sobresfuerzo o en una lesión, pues dañamos, rompemos esas fibras, pues con efecto neuroprotector y de ese tipo de proteínas que es el HSP-70, pues sabemos que la vitamina C está involucrada en ella y es de las pocas que está involucrada en ella, o sea que es muy interesante tenerlo en cuenta. También la vitamina C, ya sabéis que disminuye los triglicéridos en sangre, que ayudan a que utilicemos más carnitina de la forma natural y que eliminemos los triglicéridos en sangre. También tiene un efecto beneficioso, es que potencian los naturales que del sistema monológico, como os dije, y eso favorece a que haya papers de vitamina C muy prometedores desde hace muchos años que han demostrado disminuir el riesgo de cáncer hasta un 62% de riesgo y último 15% los dolores en la radioterapia. Dos factores muy importantes a tener en cuenta en el campo oncológico. Últimamente han salido muchos papers, y claro, comentarlo, os lo dije al principio del vídeo, es que en COVID tiene evidencia. ¿Qué evidencia tiene el COVID-19 en la vitamina C? Pues sobre todo disminuyendo la severidad de la patología, disminuyendo la mortalidad y mejorando el estatus de soporte de oxígeno, ya que como os he dicho, en las patologías respiratorias, problemas respiratorios, la vitamina C tiene mucha evidencia hace muchos años. Interferencias positivas, ¿con qué se combina bien la vitamina C y tiene más beneficios? Pues sobre todo con el zinc, con la vitamina E y con bioflavonoides cítricos. Por eso cuando tomáis una vitamina C, normalmente suele ir con rutina, escalola, que son bioflavonoides cítricos. Interferencias negativas, con los nitratos y con la glucosa, sabemos que disminuimos la absorción de la vitamina C, porque la vitamina C tiene un símil a la hora de ocupar los receptores de la glucosa. Entonces, si tomamos mucha vitamina C, ocupamos esos receptores, o si tomamos mucha glucosa, ocupamos esos receptores y la vitamina C no tiene receptores. Poco utilizan el mismo transportador, como os decía. Y sobre todo, al ser un antioxidante antiframatológico, no lo tomemos ni antes ni después de entrenar, porque inhibiríamos la recuperación de entrenamiento y es algo muy importante, los antioxidantes fuera del perientrenamiento. Interferencias positivas que tenemos que tener en cuenta, por las que os he dicho, y negativas, no solo las que os he dicho, unas poquitas más. Además, si congelamos un alimento alto en vitamina C, disminuemos su absorción un 30%. Si la cocinamos, un 55%, y si la cocinamos y escurrimos, un 75%. Y encima de sumo, si lo cocináis, escurrís, y encima lo recalentamos, apenas tenéis absorción, porque encima el recalentar hace que pierda un 50%, la mitad de vitamina C. Tener en cuenta todas estas cosas para, tenemos que comer un alimento con vitamina C, que sea crudo o poco cocinado. ¿Problemas de exceso de vitamina C? Obviamente, cuando tomamos exceso de vitamina C, sobre todo ácido escórbico, que es la forma de vitamina C más común, pues sabemos que tenemos diarreas. Depende de la persona, llegamos a 3, 4 o 5 gramos de vitamina C y hagamos con diarrea un proceso somótico. Y si lo tomamos con magnesio, pues sabemos que evitamos esos problemas de, tanto de diarrea, como si nos pasamos de vitamina C, podemos tener mucha absorción, y que produzcamos posible cálculo renal. Entonces, si tomamos magnesio, sabemos que el exceso de calcio y la regulación de vitamina C, sabemos que sobre todo con el calcio, el magnesio lo regula, o sea, evitaríamos esos problemas. Las dosis son muy laxas. Dosis diarias recomendadas según las organizaciones, 90 miligramos. Hay papers que dicen hasta 3.000 miligramos, que son 3 gramos al día. Eso es lo que tendría efecto, por ejemplo, para reducir los respirados y tal. Pero hay mucha laxitud en las dosis. De 90 miligramos, a 3.000 miligramos es muy laxa. Pero bueno, para que os sepáis. Yo la vitamina C que os recomiendo no es el ácido ascórbico, que es la que más vais a encontrar, sino todo lo contrario. Os recomiendo el ascorbato cálcico. El ascorbato cálcico es el que puede dar problemas en exceso, pues os ha de tomar con magnesio. Pero da problemas, pero os sienta mejor digestivamente, porque no es ácido ascórbico. No es ácido, no da esos problemas de laxar. O sea, ascorbato cálcico, mejor opción. Y hay dos patentes que destacan a día de hoy, que es el ester C y el reacta C. Que son dos formas de ácido ascórbico de buena calidad y buena absorción en papers. Sobre todo cuando se compara una vitamina C con otras y se hacen comparativas de papers. La diferencia entre, por ejemplo, el ester C y la vitamina C regular es que, por ejemplo, el ester C, al ser un ascorbato cálcico, tiene una absorción más regular. Por así decirlo, en el ácido ascórbico tenemos un pico a las dos horas y luego una bajada y una resubida a las 24 horas, pero muy floja. En el ascorbato cálcico tenemos una subida mayor de absorción que en el ácido ascórbico a las dos horas y luego sigue subiendo con un pequeño plano y a partir de las 8 horas vuelve a repuntar y tiene una absorción en 24 horas casi del 50%. Por eso es más interesante tomar esta, aunque sea un poco más cara porque tiene más biodisponibilidad. ¿Alimentos con vitamina C? Perejil es espectacular. Cada 100 gramos de perejil, que no nos vamos a tomar 100 gramos, tenemos 120 miligramos de vitamina C, una dosis brutal. Los pimientos tienen 131 miligramos de vitamina C cada 100 gramos. Los colores de brusóideas 110, brócoli igual 110, y luego kiwi, fresas, naranja, limón, el melón y las espinacas también tienen gran aporte de vitamina C. Nada más familia, espero que os sea interesante. La vitamina C la tomamos con la alimentación, la tomamos como suplemento muchísima gente y quería haceros un poco resumen. Y todos los papers con lo que me he basado en comentaros sobre hoy, lo tenéis en la cajita, o sea que os espero que os sea súper útil. Y si así ha sido, dejadme un comentario por favor que os dé mucho apoyo, me gusta y compartir. Nos vemos el próximo fin de semana con comidos. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Gracias por ver el video.